Hola a todos yotadas, soy Serota Chan y aquí continuamos en Let's Play de Smile.jpg En la versión anterior, llegamos a casa de Vicky, vimos un par de cosillas por ahí Pero cuando nos fuimos a dormir, las cosas empezaron a ir ya mal Y lo más probable es que nos encontremos ahora con el perro Así que, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos ¿Qué pasa? ¿What? ¿Se abrió una puerta? No veo muy bien, está todo jodidamente oscuro Ah, vale, aquí, sí Sé que no debería cruzar por una puerta que se acaba de abrir sola Pero... ¿Qué le hace de futuro una blista de terror? Si, si, hacía algo como esto, me parece ahora Pero a mí me pararía, y yo soy la que te controla Pero bueno, hay que hacerlo Pero espero que dentro de este Vicky o algo Oh, Dios ¿Dónde estoy? Ah, vale No veo nada Vale Es una herramienta de trabajo No podemos coger una para defendernos No, 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 aquí se distinguen cosas Pero yo no distingo a L O sea, como tiene el pelo negro y todo eso No lo veo Creo que con esto aquí pueden poner losas o ladrillas sin correr el riesgo de que quedan mal colocadas Algo así es una regla para la arquitectura No tengo ni idea de cuál es su nombre Ok Solo es un cerrocho A ver Seguro que por aquí hay alguna imagen o algo Ah, vale Guay Oh, Dios, la música Es cosa mía o ha cambiado Escena Demasiado oscuro como para ver nada Vicky ¿Estás aquí? Es una broma, no tiene gracia El piano Oh, Dios El perro sabe tocar el piano Empiezo a creer que Vicky y John tienen la culpa de todo esto Tienen ni Pupi Gracia por sus ropitas Oh, Dios Corre, corre ¡Mierda, la puerta! ¡Mierda! ¡Qué lento voy! ¿Por qué va tan lento, L? No se abre ¡Ay! Vicky y John Creo que ya está bien de bromitas infantiles, ¿no? Si querían asustarme, ya lo habéis logrado ¡Abridme la puerta! ¡Os estoy diciendo que me abréis la puerta ¡Es una pibes! ¿Me oís? ¿Pasos? ¿Alguien ahí? ¿Por qué coño? Tengo que salir de aquí ¡Ya! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡Ya está! ¡Era sencillo! ¡Esta es sencillo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Ahora que tengo que empezar a hacer mi sitio! ¿What? ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Ok, vale! ¿No viene? No sé qué fue eso Pero sí Es una broma Si es una broma Está muy bien planeado todo Nunca traje a quien a sus padres pronto Más largo de aquí Aunque sea la estación de metro más cercana Aunque sea la estación de metro más cercana A pasar la noche De nada me sirve tener una historia perfecta Si estiro la parte del proceso ¡Lol! ¿Podré guardar antes de coger eso? Lo que sea Vale No se me ha dado tan mal Como pensaba que se me iba a dar Este tipo de juegos Son divertidos Al menos Pero es que claro Le daba Muchas veces fallaba Porque le daba El enter Para pasar el texto Y le volvía a dar otra vez Y eso ya fallaba Pero bueno Ya lo tengo Hemos pasado la primera prueba Y no hemos muerto Perfecto Vamos a ver ¿Qué es esto entonces? Esta llave no estaba aquí antes ¿Verdad? Ah, es una llave Hostia Es verdad que tengo la comida La llamativa No dice nada El único sitio que está instalado Es la habitación de los padres de Vicky Así que supongo que tendremos que ir por ahí Al menos lo de Las flechas Me ayuda un poco A situarme Ok Vale Hemos podido ¿Dónde estoy? A ver Estoy aquí Joder Con la habitación de los padres de Vicky No veo Me estoy tomando con algo Pero no sé lo que es Porque no lo veo Ok Vale Por aquí Se va Habrá otra imagen por aquí Tal vez Una imagen de los padres Quizás Vale Parece que no había nada Solo ropa Ropa interior No es que sea muy agradable Tener que buscar ahí dentro Sí Buscar dentro la ropa interior De los padres De tu amiga No es que sea muy Muy gratificante Aquí hay algo que parece metálico Bingo Es una imagen pequeña Guay Pero yo quiero seguir ¿Seguro que no hay nada? La verdad es que Como no veo bien No sé muy bien Dónde estoy Pulsando Y dónde no Porque aquí hay algo que me impide llegar a la pared Pero no sé qué es Ah, hostia Pues nada Bueno, pues parece que no hay nada Así que Y hay pequeña de metal Ah, hostia ¿Se abrió solo? ¿Estaba encendido? Parece que la manta Que es la manta de inicio Si no contrasen Que es la manta de inicio Si no contrasen No puedo Entrar Así que paso de tocarlo Hostia Mola Supongo que todo el mundo Entenderá Sabrá de De dónde es esta canción, ¿no? Mola Da bastante yuyu Oh, Dios ¿De dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde? No sé yo ¿De dónde puede ser esta? La llave La llave La llave Hmm Ah, vale La puerta del baño, quizás Bueno, el baño, quizás ¿En el espejo hay algo? Parece roto No, no puedo pasar Creo que aquí no es A lo mejor hay otra Otra puerta por aquí Ah, vale, es que no No había venido antes Joder, pero porque Este es el sitio de la música rara, ¿no? Ya vinimos Veamos Una linterna Oh, gracias a Dios Parece que tiene pilas aún Qué suerte he tenido Bien Ya tenemos algo de visión ¿Podemos ir a guardar? Vale ¿Dónde era? Por aquí Vale Entendido Y ahora tenemos Una linterna ¿Qué hacemos? ¿Salimos a la calle? Hostia, está cerrada Acá que había una puerta Hostia Eso no lo había visto yo Pero joder ¿Cuánto dinero tienen los padres de Vicky? Que esto es enorme No podemos correr Esto es como una vaina de hacer palomitas ¿Qué coño? Pero Vicky Hostia, aquí hay para guardar Por un... Por un... A ver Por un lado me gusta Que hay un guardar aquí Pero por otro me da miedo Cajas ¿Un pozo? ¿Hay que hacer? No Estoy volviendo loca La luz Lo que no entiendo ¿Semos dentro del jardín De la casa de Vicky? ¿O es otra cosa? A lo mejor Aquí dentro Sea lo que sea Joder Perfecto Esto me da mucha confianza Los fusiles deben hacer esto de aquí Lo menos que no sé cómo hacer ahora Tocará que oye un poco a ver qué vas a... Te puedes electrocutar Pero vale Supongamos que no pasa nada Bien Creo que lo he logrado Por fin ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Algo? ¿Se siente que hay algo que me estás echando? ¡Oh, no! Tengo que huir de aquí ¡Ah! ¿Huir a dónde? ¡Fuera de casa! No voy a perder tiempo guardando Perdón, una pequeña interrupción Hostia, ahora está abierta ¡Ah! ¿Por qué hay sangre? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No entiendo qué está pasando ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué monstruo! ¡Oh, Dios! Vale, hemos muerto ¡Ay! ¡Qué curiosa la imagen! ¡No me he dado cuenta! Joder Bueno, al menos parece que puedo guardar las puertas solo de un fusible Así que... No me tengo que preocupar por eso Así que voy a cortar Nos vemos cuando vuelva el fusible Ok, estamos aquí Ahora hay que tener cuidado ¿Dónde vamos? Por aquí había un camino, ¿no? Me parece... ¡No, no, no, no! No quiero Joder Es que no sé dónde ir Ah, otra vez me he muerto Genial Yo no sé dónde ir ¡Hostia! Que aquí hay una puerta Pues nada Vamos a entrar ¡Ay, Dios! La boca del lobo, joder Las puertas tengo que quitar que entren Eh... Lo más probable es que tenga que empujar un mueble Pero como al parecer Ya sé cómo entrar aquí No es muy complicado Sí, tengo que mover esto Eh... Ya sé cómo entrar No... No me va a coger mucho Voy a dejarme morir Porque va a parecer... Una de las... Al final, si no es malo Al final, malo Es dejar que pase el tiempo O sea, se está moviendo esto solo Magia Voy a morir ¿Por qué? ¿Quién? Mi salida No quiero morir Yo solo quería Una buena historia que escribir ¡Ay, Dios! ¡Pobre L! Me ha dado pendiente el grito ¡Jo! Pero no, ha estado bien Se nota que es un... Hay algo más de final malo Como hay texto y tal No es un típico... Game over Pero vamos, que como... Es que no, había caído Había visto esto de aquí Pero que pensé que había que entrar por arriba Porque no había caído en la puerta de esto Ok, eh... ¿Y ahora es de aquí? ¿Qué más? Tengo que mover Yo no sé qué más puedo... Puedo mover ¿Esto no? Van a entrar Pues... Nebrun, tendremos que tapar algo más ¿Y taparlo con algo más? Así que... No hay salida Esto creo que lo salto un poquillo Así que lo voy a dejar Pobrecito, está hasta llorando Me da una pena Adiós, L Habrá algo más con lo que taparlo Tapar la... La entrada Ahora sí Había dos puertas Y la parcela de atrás Más grande Así que hay que mover las dos cosas Ok Creo que esto es todo lo que puedo hacer Esconderme aquí No servirá de nada Pero tampoco sé qué hacer O a dónde ir ¿De verdad estoy rodeado? Y si no sé por qué son O por qué me siguen No tiene sentido Ahora me he dado cuenta De que técnicamente No es el perro De comillas Sino que hay más bichos Entonces... Esto parece... Que es más grande De lo que parecería A primera vista Yo espero que Vic y sus padres Estén bien Quiero pensar que lograron escapar Sin mí Y por eso no voy a enseñar A tu vida No había nadie En su habitación Debía esforzar la puerta A la destrucción de Vic Oh, Dios mío No sé qué hacer No quiero morir aquí ¡Fierda! ¡Pobrecito! ¿Han entrado? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Hostia! ¡Hola, perrito! Así que has venido Me habéis asustado ¿Sabes? ¡Holi! ¡Qué feo que es, coño! ¡Me recuerda al de... Fumetal que es... Significa... ¡Voy a morir otra vez! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Vale, yo pensé yo que si había hecho otra cosa mal Y había muerto ¡Ey, ¿estás bien? ¿Me oyes? Supongo que te será Vic ¡Ay! ¡Hola, Vicky! ¿Esto es... ¿Qué es? ¿Una pesadilla? ¿Fue una pesadilla entonces? Demasiado real para mi gusto ¿Estás despierto? Eso... Creo ¿Qué susto más grande me has dado? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te has caído en la cama, ¿no? ¿La cama? ¡Ah! Me he torcido la muñeca Tienes suerte de que solo hayas ir de la muñeca ¿Dormes arriba? Sí, me gusta dormir arriba, ya sabes ¿Te duele mucho? Un poco, pero se me pasará A ver, si te has torcido la muñeca algo tienes que hacerte ahí Debería darte una ducha, seguro que se te ayudará Voy a empezar Lo vas a tener que esperar a que acabe mi padre primero No hay problema Vamos a desayunar mientras esperas, ¿vale? Vale, ok Oh, Dios ¿Qué pasa? ¿Te has vuel... ¿Te has puesto a blanco? Ese perro ¿Eh? Ese perro de mi vecina ¿No recuerdas? No es eso Es que tengo la sensación de que me olvido de algo importante ¡Ah, hostia! ¿No se acuerda de todo lo que ha pasado? ¡Ah, qué curioso! Pensé que sí Que estaría ahora paranoico ¿Estás segura de que no te has golpeado en la cabeza? Creo que no No, usted lo conseguía de fondo Ok, un momento Ok, volvemos Mira, no sé Qué podrías haberte olvidado Pero si es algo importante Ya lo recordarás Súper útil el consejo Tranquilo Confíeme Está bien Ahora despejarse un poco Vamos a la piscina Seguro que mi mamá ya está esperando Tú lo que quieres esperar es el traje de baño ¿Eh? ¿Eh? Me acuerdo Y ahora Ah, están ahora Ah, no, vale Pensé que Era como en la cafetería Empezaron a A conversar De fondo Ah Se enfadarán nomás Si tardamos Ah, vale Que podemos seguirla No, hostia No No me digas que Oh, Dios Vale Ya decía yo Si me había jodido El juego Pero bueno Voy a continuar un poquito más Antes de De seguir Esto ha cambiado Se me va a entender Así Al menos A lo mejor Quizás era porque Estaba oscuro Y no lo veía Entonces Ellie no recuerda Lo que sea Que soñó Ah No hay flechas Ok ¿Quién es? ¿La madre de Vicky? Buenos días Disculpe si no le he hablado Ah, no ¿Es la sirviente? Pero ¿Cuánto dinero Tienen estos tíos? ¿Habrá algo nuevo por aquí? Quiero comentar algo Pero creo que lo voy a hacer Es que joder Joder ¿Cómo se supone Que entras a la cocina? No sé Pero joder Con Vicky Vamos a disfrutar De la casa de Vicky Ahora que Ah, hostia John Sexy ¿Qué coño? Ok No es lo que quería Ah, vale Este es el padre Ahí dentro Tampoco vamos A entrar a la habitación Pero vale Tenemos una imagen Que ponía algo De un sexy Muy bien Ah, vale Ah, no, 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 no Ah, vale Pensé que a lo mejor Vale Ahora que hacemos Por aquí no hay nada Vamos a ir afuera A ver Joder Entonces Ah, vale, vale Estarán aquí atrás Supongo Que es tan grande Que no me he dado cuenta De todos los sitios Que hay para mirar Vale Voy a guardar O sea Esta es una Era una piscina Ok Ok Esto no es posible Pero en serio Hostia ¿Tú quién eres? Hola cielo Mi hija te estaba esperando Deberías ir a hablar con ella No le gusta esperar Ah, vale Es la madre Ah ¿Tú serás la hermanita? O eres O eres Vicky No te reconozco A coño ser Vicky Que claro No, no veía la coleta De atrás Como tiene una ropa distinta Que es un punto a favor Que no tiene la misma ropa Todo el tiempo Sí que has tardado Mi mamá se ocurría Así que fue a dar un paseo Por aquí ¿Por qué no la buscas Si la traes? Pero se acabó de hablar con ella Vamos a tardar Así que empezaron Sin algo Bueno Llega de los recados 2.0 Llega de los recados ¿Ya ves acabada? La madre nos chipea Vamos A comer pues Ah Vale Listo Sí Saltamos al asiento Por fin Me muero de hambre Lo siento cariño Mamá tenía que hacer Tenía que hacer Cosas que hacer ¿Qué cosas? Nada importante Pequeño Poe Tú debes tener mucha hambre Ya ¿no? ¿Quién es Pequeño Poe? Ya estamos La madre Ah vale La madre De mano Pequeño Poe Porque recuerda ese escritor No importa cuantas veces Le diga que me llame Pues a mi Pequeño Poe Me parece un mote muy bonito Pues sí Vas a comer Que mucho estamos tardando Conchita ha hecho hamburguesas Con patatas fritas ¿Quién es? La La tía La La que está atrapándose Con queso cebolla Como nos gusta Ibas a desayunar eso En serio Conchita es una Muy buena cocinera Y aquí estamos todos reunidos ¿Cómo está? Oh aquí hay un fallo Vale ¿Cómo se está yendo En el colegio? Bastante bien la verdad Aunque él siempre No se acaba ganando ¿Ah sí? No solo soy muy chico También se le deben Bien los estudios Vicky Vete a Paral de una vez Venga No es para tanto Solo cumple con mi deber Ya sabes mamá Él quiere ser escritor Así que tiene que sacar Buenas notas Y aprobar muchas cosas Así es Sobre todo el lenguaje Y idiomas Ya veo Ya veo ¿Y qué ha pasado con John? ¿Cómo es que no está aquí? Tenía otras cosas que hacer Supongo Le debería llamarle Para saber si volvió a casa Da igual Si vamos a verlo en un rato En el cole ¿Cierto? Pues a la mierda A revisar si Si John está bien O si El monstruo La ha pillado De camino a casa Bueno ¿Y sigue reprobando asignaturas A ese chico? Siempre Siempre Vaya por Dios Espero que eso no Se haga bajar las notas A vosotras también No se preocupe Eso no ocurrirá Lo tengo a él Cuando no entiendo nada No entiendo algo mamá Ya veo Se nota Quien quiere Esta señora Que sea su futuro El futuro esposo De su hija ¿Y quién no? ¿Y tú qué piensas De mi hija Pequeño Poe? ¿Wink-Wonk? ¿Yo? ¡Mamá! ¿Eh? Mi caso Mejor se entregarán En comer Ya ¿Sí? Pues vale Es que me imagino A la madre De las típicas Señoras adineradas Con un abanico Riendose ahí Mirando de reojo A A él Y me río mucho Ah vale Pues Creo que voy a dejarlo Por aquí No creo que pase Algo más Así que voy a dejarlo aquí Este episodio Pues no sé muy bien Que tan largo Me quedará Porque tendré que cortar Un par de cosas Pero bueno Si queda un poquito más largo Lo normal Está bien Y bueno Me ha gustado bastante Esta parte Lo del monstruo y tal Lo único negativo Es eso Que está todo muy oscuro Que por una parte Tiene lógica Porque Pues Por la noche En casas con pocas luces Se está oscuro Es verdad Pero era un poco incómodo Algunas veces Pero aparte de eso No sé Estuvo Estuvo bien Me gustó mucho Lo real Que se ve L Lo diálogo Cuando lo del monstruo Y tal Porque Notaba que Joder No entiende lo que pasaba Y Le da miedo Y pues que no quiero morir Que es lo obvio Entonces Me gustó bastante Esos diálogos Porque le da como Un poco de profundidad Más al personaje Al menos eso es lo que Noto yo Y bueno El hecho de que Sea lo que sea Lo que acaba de pasar Si fue un sueño O que supongo Que no fue un sueño Tal cual Porque podemos morir Pero Ha sido curioso Que L Lo recuerde Ni nada Porque normalmente Yo pensaba Que iba a ser Que se despertaría Y pensaría Que todo fue un sueño Y Un sueño Una pesadilla Que tuvo Pero no Estuvo curioso Que Nada Está bastante interesante Ya nos hemos encontrado Al maldito perro Que nos perseguirá En nuestras pesadillas Y estoy deseando Saber Cómo continúa Qué hacemos A partir de ahora O qué ocurre Porque Nos Yo no sé Y supongo que Iremos a la escuela Y quizás pase algo En la escuela O quizás No nos iremos a otro lado No sé A lo mejor A John le ha pasado algo Eso lo averiguaremos En el siguiente episodio Así que Nada Muchas gracias por ver Los videos de abajo No olvides dejar un comentario O suscribiros Si quieres seguir viendo la serie Adiós